Pues sin duda, esa es la información y una de las informaciones más importantes y que ha simbrado a México y al mundo es el fallecimiento del periodista, del gran periodista mexicano Jacobo Sabludowsky. Vamos a enlazarnos vía telefónica con Arturo Corona, quien estuvo muy cerca de él estas últimas semanas. Es coordinador del noticiero de 1 a 3 de la tarde con Jacobo Sabludowsky. ¿Qué tal Arturo? Muy buenas tardes, Ivonne. Ojalá y pudiéramos platicar bajo otras condiciones, pero pues sí, en la mañana nos enteramos de esta triste noticia que ya pues todo mundo sabe que falleció el comunicador y pues yo que lo acompañé durante algunos años, durante los 14 años que estábamos a punto de cumplir en Radio Centro, en el programa de 1 a 3 y unos años antes en Televisa, pues sí, estamos muy apesadumbrados porque pues termina la era de Jacobo, pero comienza la historia, ¿no? La historia de uno de los iniciadores de la televisión sin duda, referente de las noticias por televisión y después me tocó la fortuna de acompañarlo en esta última etapa de su vida que pues no nos imaginábamos que íbamos a estar tanto tiempo, 14 años al aire con él, de la cual, bueno, pues aprendimos muchísimas cosas con Jacobo y Ivonne. Así es, Arturo. Tengo entendido que el último noticiero de 1 a 3 que transmitió Jacobo fue el 22 de junio. ¿Cómo lo veías? ¿Cuál era su estado de salud? Así es, pues él vivió a su ritmo, un ritmo muy intenso, ya lo he platicado en algunas otras entrevistas, que llegaba primero a la oficina, era el que llegaba más temprano que todos, a las 7 de la mañana ya estaba en su escritorio, revisando internet, ya había leído todos los periódicos, y a las 8 de la mañana teníamos una junta de producción en la que veía él ya por dónde iba la noticia, y pues nos ponía a trabajar a todos, ¿no? Lo informábamos de los reportes de los corresponsales, lo que iban a cubrir los reporteros ese día, y en base a eso él nos daba las indicaciones para armar el noticiero de ese día, que pues siempre estaba cambiando, tú lo sabes bien que un noticiero es una cosa viva. Así es. Que lo puedes decir tres horas antes, pero cuando estás a punto de ir al aire te cambia todo el panorama y tienes que darle la vuelta, pero llegó a transmitir su noticiero, como todos los días lo hizo, durante estos 14 años casi, faltaban dos meses para cumplirlos. Como todos los días, muy temprano, tuvimos la junta de producción, nos dijo qué es lo que le gustaría tener, a quién entrevistar, y qué nota teníamos que cubrir, y se fue a desayunar, regresó, pasó el noticiero, lo notamos algo cansado, como que estaba cansado, débil, y después del noticiero lo pasó completamente él, de principio a fin, y después se fue a ver a su médico, el médico le dijo que traía una deshidratación bárbara, una debilidad, y pues lo mandó al hospital, y se quedó en el hospital, ahí iba mejorando, la última noticia que tuvimos hace dos días es que iba mejorando, que se iba fortaleciendo, y que ya estaba comiendo más, y pues la sorpresa fue esta madrugada, que le vino un derrame cerebral, ¿no? Claro, lamentable noticia. Arturo, durante esta época, que fue una etapa nueva para Jacobo Sabludowsky en radio, ¿cómo lo sentiste? ¿Se reinventó? Sí, porque tú sabes que en televisión tú tienes la imagen de apoyo, y pues él se había hecho prácticamente en la televisión, aunque los inicios de su carrera profesional fueron en la radio, puso paso por Televisa, primero por programas como el diario Nescafé, como hoy domingo, después 24 horas, pues prácticamente inventó los noticieros, porque teníamos la influencia de las grandes cadenas de Estados Unidos, pero él diríamos que lo tropicalizó y lo adecuó a la televisión mexicana, y pues tuvo muchos aciertos, en algunas otras cosas, por supuesto se equivocó, pero tuvo muchísimos aciertos, ya él se le debe lo que es noticias por televisión hoy en México, y su paso a radio, bueno, pues fue otro medio de comunicación, se tuvo que reinventar, él decía que estaba muy contento porque no tenía la presión de la imagen, de que teníamos que tener un enlace, una microonda, un satélite, sino que aquí tú sabes que el reportero con su teléfono celular es la unidad de control remoto, y te informa inmediatamente lo que está pasando, entonces se tuvo que reinventar para toda esta nueva tecnología, la aprendió bien, se metía mucho a su computadora, no tenía Twitter ni Facebook, porque eso como que no le gustaba, hay alguna persona que no... Claro, claro, Arturo, un favor Arturo, mira, vamos a un corte comercial, porque aquí la guillotina ya sabes que no respeta aquí en Radio Fórmula, y regresamos contigo, si me permites unos minutos. Gracias, vamos a un corte comercial, soy Evo Romero Loya. Sigue escuchando El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones La voz de los estados No hay ocaso de gobernatura sin endeudamiento, más importante aún que el último informe, es la última línea de crédito, la del estribo, el puntillazo final. Ejemplos sobran en este país, como los más de 4 mil millones de Juan Sabines al dejar el estado de Chiapas. Ahora que el año que viene habrá relevo en 12 gobernaturas, no pierde la pista de lo que le digo. Por lo pronto, abrió Plaza Gabino Cue de Oaxaca. En sesión extraordinaria, los diputados del Congreso local aprobaron la autorización para adquirir un nuevo préstamo por 2 mil 400 millones de pesos. Lo que resulta más agraviante en este caso, es que de esta cantidad, 2 mil 400, 1 mil 800 serán destinados al pago de compromisos con los maestros de Oaxaca. Sí, los de la sección 22. Al día de hoy, la deuda de estados y municipios alcanza prácticamente los 500 mil millones de pesos. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Escuchas Radio Fórmula 1470. Radio Fórmula 1470 es fórmula femenina. Visita orfeón.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422 52 92 o ingresa a harmonhall.com Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. México es uno de los 14 países más ricos del mundo, pero 53 millones de personas son pobres. La desigualdad se puede combatir. Únete a la campaña Iguales de Oxfam México y cambia las reglas. Exijamos soluciones para reducir la desigualdad en México. Firma ahora en cambialasreglas.org Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambieléctric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800-062-1707. Aplican tarjetas de crédito participantes. Continuamos en... El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos con la entrevista con Arturo Corona, coordinador del noticiero de 1 a 3 de la tarde con Jacobo Sabludowsky. Arturo, pues un día muy triste. Platícanos un poco de cómo ha sido el mensaje o las palabras que te ha transmitido la esposa de Jacobo, Sarita. Bueno, mira, no hemos tenido oportunidad de hablar con ella porque todo fue tan rápido desde la madrugada. Hemos estado en contacto con ella el tiempo que estuvo Jacobo hospitalizado, la ABC. Y realmente contacto todavía no lo hemos tenido porque tuvimos que transmitir el programa al aire hoy con 1 a 3 en ausencia de Jacobo. Mañana haremos lo mismo, haremos un programa especial. Y, pues bueno, pues ya después las autoridades ahí del Grupo Radio Centro tomarán una decisión del espacio informativo, ¿no? Claro. Pero, pues no, no he tenido realmente contacto con ella. Arturo, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos das en esta entrevista tan especial por el lamentable fallecimiento de nuestro maestro, nuestro jefe, don Jacobo Sabludoski. Muchísimas gracias. Y nuestra solidaridad a todos, ¿eh? No, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por estos minutos, gracias. Hasta luego, Arturo. Adiós, Ivonne. Y vamos a escuchar, gracias. Don Jacobo siempre se caracterizó por ser muy buen conversador, un gran entrevistador. Una entrevista, ¿no? Con la doña, con el Che Guevara, en momentos... Con Cantinflas. Claro, con Cantinflas. Es que tenemos ahorita un fragmento, un pequeño fragmento de una entrevista que le hizo. Escuchemos. Mario, cuando usted llegó a la Carpa o Teatro Mayar, que estaba en la Plaza Garibaldi, ¿no había usted trabajado nunca o ya traía su historia como artista? Bueno, había hecho lo que se llama unos timinos. Es decir, prácticamente, oficialmente, el público no me conocía. Entonces, me acuerdo que yo llegué a este salón, al Teatro Carpa Mayar, prácticamente siendo un desconocido, y el empresario me dijo, yo no lo conozco a usted. Lo que no me extrañó, porque yo le dije que yo tampoco lo conocía a él. Este era Don Jacobo, con gran sentido del humor. Y fíjate que una de las etapas más importantes de su vida laboral, periodísticamente, fue, sin duda, el noticiario 24 horas. Y nos vamos a enlazar con Juan Manuel Rentería, quien fue reportero de los más importantes, porque fue pionero de este gran noticiero. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Iván? Pues, muy triste, muy triste. Y todos, Juan Manuel, te saluda Eduardo Ramos Fuster. ¿Cómo estás, Eduardo, querido? Bien, bien. Fueron 29 años de convivir con Jacobo Sabludovsky. Mañana, tarde y noche. Un ser humano espléndido, con una gran calidad, con una gran calidez. Un jefe muy justo. Recuerdo muchas, muchas notas que me mandó, reportajes especiales. Con él fui a las Islas Marías. Él me mandó a las Islas Marías, obviamente, como reportero. Sí, o sea, no es que le hayas hecho algo, ¿verdad? No, no, no. Fui a Cuba, entrevisté a Fidel Castro. Juan Manuel, yo sé que en esta gira que vas a hacer a Cuba, yo sé que me vas a hacer una entrevista con Fidel Castro. Y se la traje. Se la traje. Jacobo Sabludovsky me dio mucha confianza desde que llegué. Allá por 1969, llegué, estábamos en las oficinas del Tolzá 63. Estábamos en el tercero y el cuarto piso. Siempre fue una gente muy amable, con una gran calidad humana. Me dio un gran apoyo. Fui pionero de 24 horas con él. Y con él terminé hasta el último 24 horas. Después me quedé un año más. Bueno, un año más, hasta 29 años. Jacobo se quedó también. Pero, caray, Jacobo deja un gran recuerdo, una gran huella en el periodismo nacional. Es el inventor, el inventor de los noticieros de televisión hechos por periodistas. Porque antes los noticieros por televisión los hacían los locutores. Él rompió con eso para que los noticieros de televisión fueran hechos por periodistas. Fue un gran impulsor de los reporteros, como Ivonne Romero, que ahí la tenemos a un lado. Muchas gracias. Ivonne Romero, que le dio también mucha confianza. Le dio siempre, nos alentaba mucho a hacer las cosas bien. Y te repito, para mí es una gran pérdida. Yo hace dos meses, junto con un grupo de reporteros, María Elena Rico, con Norma Meraz, con Rocío Villegarcía, con Jaime Maussan, con Manuel Omelí. Y lo fuimos a visitar a su despacho, a su oficina, ahí en Las Lomas, para invitarlo a un homenaje, a un reconocimiento que le íbamos a hacer a él y al licenciado Miguel Alemán. Que fueron los iniciadores de los noticieros. Entonces, en Telesistema Mexicano, se fue el adolescente en Televisa. Y tanto y tanto que se aprendió del maestro Jacobo Saludovsky. Juan Manuel Rentería, te agradezco muchísimo estas palabras en recuerdo y obviamente en homenaje al gran maestro Jacobo Saludovsky. Muchísimas gracias, Sorrito. Se te quiere muchísimo y vamos a extrañar al jefe siempre. Pero deja un gran legado. Muchísimas gracias. Dicen que hombres como él no mueren. Juan Manuel Rentería, así que siempre va a estar presente en cada uno de nosotros, al menos en el gremio periodístico. Vamos con...